Hola juguitos míos, pibes guachines y a todos ustedes. Hace unos días se estrenó una nueva sesión del productor argentino Visarap junto con una cantante colombiana bastante conocida en el mundo, Shakira. O también conocida como la Waka Waka. Esta última sesión tuvo bastante o bueno igual repercusión que la que hizo con el Residente el año pasado, personalmente siento que tuvo más pero bueno. Pero a diferencia de esta, las opiniones están bastante divididas, siendo incluso que hay gente que siente odio hacia la cantante por grabar esta sesión. ¿Pero realmente Shakira se merece todo ese odio? Les haré un resumido contexto de la polémica entre Piqué y Shakira, al mismo tiempo de que les haré una análisis de la letra de la canción, además de que les explicaré qué es el vent art y por qué considero que esto y sus anteriores canciones que hizo acerca de este tema podrían entrar dentro de esta clasificación. Pero no se olviden que pueden suscribirse a este canal y darle like al vídeo para apoyarlo. Además que tienen todas mis redes sociales en pantalla y en la descripción. Cualquier tema que quieran que hable en un vídeo, ya les digo que a mí me encanta hablar de lo que sea, me encanta, no sé, tener temas para hablar, me lo pueden dejar en los comentarios. Pero bueno, sin nada más que decir, iniciemos con el desmadre. Sé que la mayoría ya debe conocer a estos dos famosos, bueno, una por ser cantante, el otro por ser futbolista, pero decir lo obvio no daña a nadie. Shakira Elizabeth Berberak Ripple, más conocida como Shakira, es una cantautora, compositora, productora discográfica y bailarina colombiana del género pop-rock en español e inglés. De seguro la deben recordar por ser una de las cantantes más famosas de los mundiales, siendo uno de sus más grandes éxitos el Waka Waka. Aunque personalmente yo la conozco más con canciones como Loca, Loba, Suerte, etc. O sea, tiene muchos éxitos. Y si no escuchaban a esa cantante o no la conocían, la verdad se las recomiendo un montón. Tiene muy buena música. Y bueno, hablando de mundiales, presentemos a nuestro segundo protagonista de esta gran telenovela. Gerard Piqué Bernabéu, más conocido como Piqué, es nieto de Amador Bernabéu, quien fue vicepresidente de la FC Barcelona, o más conocido como el Barça, mi querido equipo. Fue jugador también del equipo antes mencionado y se retiró del fútbol, si no me equivoco, unas semanas antes de que empezara el mundial de Qatar 2022. Como muchos de ustedes deben de saber, ellos dos fueron casados, estuvieron ahí de parejita y tienen dos hijos. Pero como dije, estuvieron. Actualmente no están, por si no se habían enterado y viven bajo una roca. ¿Qué chingados pasó para que se armara esta mierda? Pues bueno, expliquemos el lío, no la funa, porque funa no haya nadie, creo. Primero que nada, explicaré la historia entre estos dos. Toda la información recopilada la encontré en la página de la CNN, que bueno, la tendrán en la descripción, por si quieren revisarla a más detalle o por si la quieren usar en algún vídeo. Ellos se conocieron en el año 2010, meses antes de que se diera el mundial de Sudáfrica. De seguro pensarán que se conocieron en el vídeo musical del Waka Waka, pero no. ¿Por qué? Porque Shakira grabó en Los Ángeles, si no me equivoco, y Piqué grabó en Madrid. En Ríos, ellos se conocieron en España cuando Shakira viajó ahí para un concierto, para un festival que es el Rock in Rio, y estaba a punto de irse a Sudáfrica. Fue entonces que en este campeonato, la frase de nos encontraremos en la final, que le dio Piqué en el momento en el que se conocieron, terminó volviéndose canon, y terminaron siendo pareja y anunciaron su relación en 2011. Por un tuit, si no me equivoco, en el que Shakira les dice, les presento a mi sol. Ay, qué bonito. Pues bueno. Me hubiera gustado que esta relación dure más, xd. Fue un año después que Shakira anunció que estaba embarazada de su primer hijo Milán, quien nació el 22 de enero de 2013 en Barcelona, y bueno, dentro de unos años después, un año y medio más o menos, tuvo a su hijo Sasha, que es su segundo hijo, que nació el 29 de enero del 2015. Fue dentro de estos años de relación, en los que Shakira hacía muchas canciones, como sabemos, y en algunas tiraba algunas referencias o indirectas a Piqué bastante bonitas. Como en la canción 23, en la que dice, Hace un par de años me encontraba sola. Solía pensar que no existía Dios, pero entonces me miraste con tus ojos azules. Y bueno, la referencia más obvia, que es en la canción de La Bicicleta con Carlos Vives, en donde dice, Óyeme Carlos, llévame en tu bicicleta, que si a Piqué algún día le muestras el Tairona, después no querrá irse pa' Barcelona. Y bueno, yo pienso que en parte también la canción, creo que Addicted to You, si no me equivoco, debe estar dedicada también a Piqué porque encuentro muchas referencias, pero bueno, eso ustedes aclárenmelo. Yo no encontré esa información en la CNN, pero es una sospecha mía. Hubo un rumor en 2017 que decía que Piqué y Shakira se habían separado. Algo que fue desmentido por una foto que subió Piqué a su Instagram, en donde decía, Tarde de domingo en familia, algo así. Era una foto de él con sus hijos y Shakira. Pero bueno, después de esto ya nadie diría, qué bonita pareja, van a durar para siempre. No, porque lo que nadie esperaría es que en el marzo de 2022 volvieron a circular estos rumores sobre esta pareja, pero no fue sobre un divorcio, sino sobre el problema del divorcio, que era una infidelidad. Lo que a pesar de que ninguno de ellos confirmó, porque sería bastante sorpresivo si Piqué venga y nos dijera si le fue infiel, pues bueno, se notaba de que sí era canon por los acontecimientos que pasaron más adelante. Como el divorcio, que ya mencioné, la nueva novia de Piqué y las canciones que sacó Shakira, que son Te Felicito, Monotonía y la sesión 53, que es de la que hablaremos hoy día. Hace unos días el productor Bizarrap, junto con la cantante colombiana antes mencionada, subieron una sesión en la que, bueno, Shakira le tira más de una, por no decir toda la canción, a Piqué y Clara, su actual pareja. Sí, Clara Chia es idéntica, por no decir, es Shakira chiquita, literalmente. Pero bueno, como ya vimos con la anterioridad, las sesiones de Visa, aparte de tener tremendos temazos como la de Quevedo, que es una de mis favoritas, también es partícipe de diferentes disputas, como la de Residente, que también es otra de mis favoritas, y obviamente la de Shakira, que entraría en esa sección de disputas. Pero también entraría en la de temazos, porque es tremendo temazo. Iniciamos la canción con las frases También muestra el posible odio y desprecio hacia la actual novia de Piqué, y haciendo burla a lo que todos aclamaban como es la copia pequeña de Shakira, porque la verdad sí lo es, solo mírenla. Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena. Yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo. Y también demuestra que está en proceso de superar esta etapa y como un posible cierre de este arco en su historia, sin sentir culpa como antes la sentía de que ella tuvo la culpa de esa separación. Te acreditaste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Y una de mis indirectas favoritas es la de las comparativas, que es la que hizo más ruido, porque muchas marcas se enojaron, pero es que personalmente a mí me encanta que me la chupen las marcas, la verdad. En las que básicamente ella recalca el hecho de que dejó lo mejor que tuvo a una diosa, que lo es, y se fue por algo, bueno, más barato o de baja calidad. Cambiaste un Ferrari por un Twingo, cambiaste un Rolex por un Casio. Como última que mencionaré, ya que la canción, como dije, de por sí es una gran indirecta, tanto a Piqué como a Clara, como dije anteriormente, ella también hizo una indirecta a una situación grave, que todos sabemos que pasó por culpa de toda esa separación entre Piqué y ella. Me dejaste de vecina la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda de hacienda. Lo primero refiriéndose a la casa que construyó Piqué para sus padres al lado de la de ellos. Sí, literalmente Piqué llevó a su suegra y a su suegro a vivir al lado, o sea, a su suegra y a su suegro, digo, a sus padres a vivir al lado de su matrimonio, de Shakira y sus hijos. Que bueno, en un inicio no hay ningún problema, pero actualmente es como que WTF. Lo segundo es el acoso que sufrió Shakira con sus hijos por culpa de los periodistas. Porque como van a ustedes centrarse en el hermoso enlace de la CNN, ahí se muestra un pequeño comentario que lo dejaré aquí en pantalla, en el que Shakira explica básicamente lo difícil que era salir a la calle y tenerte que encontrar con varios periodistas haciéndote preguntas incómodas. Y lo último, y un gran problema que tuvieron, fue uno que creo que a la mayoría les sorprendió, incluyéndome a mí, fue la deuda que tenía Shakira y Piqué con las autoridades de España. Que este tema no lo entiendo muy bien, personalmente, por eso no voy a profundizar. Así que si ustedes quieren investigar más a detalle de ello, pues bueno, investiguen. Yo la verdad solo me quiero enfocar en la canción, así que ahí lo dejo. Después de la salida y las referencias encontradas dentro de esta canción, muchas personas empezaron a acusar a Shakira de hacérsela muy afectada y empezaron a apoyar a Piqué. Que bueno, aunque no lo crean, hay personas así. Y son bastantes, lamentablemente. Y también hubo una tiktoker que salió a querer acusar a Shakira de ser una plagiadora y que le plagió, disque, la entonación de una de sus canciones. Pero obviamente esto es más que nada inspiración, a pesar de que suene bastante similar. Ya que hay otras canciones en las que también hacen esta entonación del no es algo del otro mundo. Así que bueno, el intento de hacerse la víctima a veces no sale bien, ya lo sabemos. Pero bueno, creo que muchas personas no se dan cuenta que esa canción, junto con las anteriores, se podrían llegar a clasificar dentro del mundo artístico como Vent Art. Pero ustedes deben estarse preguntando ¿qué es Vent Art? Pues bueno, antes que nada, como dice su nombre, es Vent Art. Va al arte, no solo al dibujo. No es Vent Draw. ¿Ok? O sea, en primer lugar, va a cualquier rama del arte. Pero bueno, el Vent Art es básicamente hacer una obra de arte, ya sea un dibujo, que es donde más se ve esa rama, una escritura, o en este caso, una canción desahogándose y expresando tus sentimientos. Otro buen ejemplo de Vent Art, más que nada en las canciones de Shakira, y que yo considero que es más Vent Art que esto, esto más es una tiradera, pero no más lo vengo a decir así, le podría decir la canción de Monotonía, que está siendo incluso más similar al Vent Art que hacen los dibujantes que otra cosa, porque es expresar el dolor, el dolor sentimental por dolor físico, como sintió que toda esa situación le llegó en un cañonazo en el pecho y que tuvo que cerrar su corazón y dejar de sentirlo, y entregárselo a Ozuna, porque viva Ozuna. Así que bueno, el Vent Art es básicamente expresar todos sus sentimientos o el dolor en una obra de arte, y obviamente no van a terminar siendo cosas hermosas, pueden terminar siendo cosas bastante grotescas, dependiendo de cómo te sientas, o dependiendo del estilo que quieras manejar. Hay muchos que usan el Gore, como ya dije en Monotonía, pero no es algo obligatorio, él simplemente es Vent Art, es arte de Sao. Para finalizar, les haré mi opinión respecto a todo lo que pasó entre Shakira y Piqué, personalmente apoyo más a Shakira, tanto en las canciones como en todo lo que está pasando personal, en su vida personal con sus hijos y el divorcio. Pero bueno, no solo es porque es mi cantante favorita y bailaba el Waka Waka y Loba de pequeñita, no, es que la verdad ninguna mujer, ningún hombre, ni nadie merece que pasen por una situación tan incómoda como es la infidelidad. La verdad es que que ella saque música siendo Vent Art, desahogándose ya que es su forma de expresarse, me parece una muy buena decisión y mejor aún si la vende, porque está sacando una ganancia de tu dolor. O sea, no lo estás pasando en vano, en parte estás creando algo y bueno, es básicamente lo mismo que hacemos los youtubers cuando hacemos story times. Nos pasa algo, lo contamos y bueno, eso. Igualmente, como dijo en su momento Auron y Bijin en sus reacciones a la canción, es que no creo que el hecho que haya mencionado a Clara haya sido solo por la infidelidad, sino también puede que haya algo detrás. A pesar de que sean famosos, eso no quiere decir que sepamos toda su vida y milagro que han hecho, o sea, sabemos una parte de ellos, que es la parte que sacan los paparazzis, pero no tenemos ningún paparazzi hasta ahora que haya vivido en su casa durante un año, así que no sabemos qué es lo que realmente Clara le ha hecho. Así que solo nos queda quedarnos con la duda de si realmente Clara es una buena persona o si es una mala persona. Pero bueno, ya saben chicos, si les pasa algo malo y necesitan un medio para liberar toda su rabia, que no sea la violencia, obviamente chicos, no sean violentos, tienen el Ventart y pueden sacar provecho de ello, ya sean vendiéndolo o ya sea, bueno, subiendo las redes sociales. Que el Ventart, a pesar de ser bastante criticado por el sentimiento que pueda haber dentro, es un buen medio para poder expresar tus sentimientos y que otros se sientan identificados. Para terminar, les diré qué hice para este video. Lo que ven en pantalla es un speedpaint que hice de mi rediseño de Bonnie, Borja. Porque sí, ya tiene nombre. Y no, este no es el primer dibujo que hago de Borja, es el tercer dibujo que hago de Borja. Les dejo acá los dos anteriores por si no los habían visto. Que obviamente al ser el año del conejo tenía que dibujar algo de un conejo y como sabemos Bonnie el animatrónico es un conejo así que Borja debería tener un conejo. Pero bueno, ya me entiendenlo, creo que es muy obvio. Pero bueno, espero que les haya gustado este video. Pueden dejar su opinión sobre esto en la caja de comentarios. No se olviden que pueden seguirme en mis redes sociales que la siguen aquí en pantalla. Además de que suscribiéndose me ayudan un montón. Cualquier tema que quieren que hable para un futuro video, ya sea de salseo, ya sea de storytime, lo que sea, reseña, lo que sea, me vale, me vale lo que sea. Yo investigo, me lo pueden dejar en los comentarios. Pero bueno, el dibujo que lo ven atrás lo van a tener en alta calidad en mi enlace a DeviantArt, que sí, no he subido nada de DeviantArt, pero sí, hoy día subo toda de DeviantArt, tranquilos. Pero bueno, que no tengo nada más que decir, so, yo me voy, me despido, me meto a mi gatita de jugo y me voy volando por la galaxia. Nos vemos próximamente con un nuevo video. Bye, bye.